¡Suscríbete al canal! Y la más importante tal vez, para el caso de enseñar. Una de las leyes de la enseñanza, todos los pedagogos me dirán, pero a mi entender, todo lo que he más o menos aprendido de pedagogía, sé que una de las principales leyes de la enseñanza es que si tú quieres que algo de verdad se aprenda, tienes que repetirlo. Y el Señor se lo dijo, estas palabras que yo te mando hoy, las enseñarás a tus hijos y las repetirás estando por el camino, cuando estés en la mesa, cuando te levantes, cuando te acuestes. ¿Por qué? Acuñando esa frase que se ha repetido, hay poder en la repetición. Entonces, pregunto yo una cosa. Si alguien está enseñando un principio, alguna cosa, y si usted, maestro, quisiera hacer énfasis y se pusiera a repetir, ¿qué va a pasar enseguida? Porque usted quiere hacer énfasis en eso, pero al repetirle la misma enseñanza, o al repetirle las frases, se pierde la atención. Mientras que con el canto, al contrario, a medida que lo cantan, puede que sea más interesante y más importante. No pasa ahorita, ¿verdad? Porque uno al principio apenas lo está medio aprendiendo, después, ¿qué es lo que dice? Si le interesa, si es con gracia, si es bonito, si es tal, entonces, uy, me lo va a aprender. Y entonces empieza a prestarle atención y más atención le ponen, con mejor expresión lo dice, el canto es repetible. Y eso, si es, esa, la música, siendo una herramienta valiosísima para realizar nuestro trabajo, y es además casi obligatorio usarla, entonces yo creo que sería ideal, sería bueno que cada uno de nosotros nos enteráramos un poquito de cómo actúa y de cómo funciona. Y de esta parte se lo voy a dejar en la mano Gabriel. Muchas gracias. Dios los bendiga a todos. Bueno, gracias al Señor por la oportunidad que nos brinda de estar aquí en esta tarde. Yo pienso que realmente es muy importante que nosotros, como maestros, manejemos algunas herramientas. Hermano, por favor, la siguiente imagen. Con la ayuda del hermano David, vamos a cantar a esta escala. Ahora, si solemos, do mayor, primero la escuchamos acá, por favor. No, 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 parece que no entendieron. Primero la escuchamos. A ver, solo escuchar. Y ahora descendente. Lo hacemos todos, por favor, a la cuenta de dos. Un, dos. Muy bien, siguiente imagen, por favor. Vamos a cantar el que esté en la parte superior al lado derecho. Solo vamos a cantar de do a sol. Lo hacemos enseguida cuenta de dos. Un, dos. Lo, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Algunos se quedaron. A ver, una vez más. Un, dos. Lo, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Muy bien, continuamos hermano. Estamos manejando un poquito sonidos. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a darnos cuenta que para los niños son muy importantes determinados sonidos. Continuamos hermano, por favor. ¿Qué es un intervalo? Es una distancia. Hermano, por favor. Hagamos este ejercicio muy rápidamente. A un tiempo vamos a leer. ¿Qué tenemos aquí? Casa, sol, casa, casa, sol, sol. Bueno, pero lo vamos a hacer a un tiempo determinado. Todos, por favor. Un, dos. Casa, sol, casa, casa. Muy bien. Acá abajo tenemos unas aguitas. Vamos a decir río. A dos tiempos. Lo hacemos, por favor. Un, dos. Río, sol, sol, río. Casa, 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 río, sol. El tercero solamente hay que hacer... ¿Dónde dice? Facilísimo. Ustedes son muy inteligentes. Vamos. Un, dos. Sol, sol, río, sol. Casa, sol, casa, casa. Río, sol, sol. Hagamos algo. Le damos el último de atrás hacia adelante. ¿Listos? A ver. Un, dos. Río, sol, sol, casa, casa, sol, casa, río, sol, sol. Algo que ustedes notaron. A ver, cuando yo digo la palabra río, ¿cuántos golpes marco acá? Río. Cuando digo, por ejemplo, sol. Un solo golpe, es cierto. Miren, muy facilísimo. Fácil. Ya están leyendo rítmicamente. ¿Eh? Facilísimo. Siguiente, por favor, hermanos. Hagamos algo. Cada vez que dan una línea vertical, damos una palma. Una palmada, ¿sí? Y cuando veamos el signo, abrimos las manos. Sería más o menos lo siguiente. Voy a hacer el primer ejemplo. A ver, les vuelvo a indicar, cuando vengan, vean una rayita vertical blanca, damos una palma. Cuando vean esa rayita irregular, abrimos las manos, pero igual en un tiempo. Lo hacemos, por favor. Un, dos. Palma, 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 abro, abro, palma, 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 palma. ¿Eh, algunos? ¿Qué pasó con la motricidad y con la coordinación rítmica? El segundo ejercicio. No, hagamos el primero, porque el segundo todavía lo han hecho muy bien. A ver, una vez más. No, yo no he dado la entrada. ¿Qué pasó? Un, dos. Palma, 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 palma. ¿Qué pasa por ahí? Por eso es que algunos cantan, yo camino en la línea del Señor. Problemas de coordinación rítmica Bueno, continuamos hermano, por favor Queremos analizar rápidamente algo hermano, por favor Características de la voz infantil en las distintas etapas Solo vamos a tomar la primera tabla Para que ustedes se den cuenta de algo Las otras tablas están en las memorias Así que no se preocupen por esto Características de la voz de un niño en la etapa preescolar La etapa preescolar es de qué año a qué año Bueno, en todo caso Tengan muy en cuenta que nosotros estamos manejando una etapa Más o menos entre los 2, 3 añitos Hasta los 5, 6 años más o menos, ¿sí? Entonces, características Su rango es de un re a un la Cantamos de escala hermano, por favor Cantemos de escala nuevamente Ahora ellos solo pueden cantar del re al la El hermano David toca el do y nosotros seguimos del re en adelante A ver Los niños en la etapa preescolar Solo pueden cantar y percibir afinadamente esos sonidos Así que cuando yo trato de cantar algo que tenga una extensión mucho más amplia Aunque el niño trate de asimilarlo, de afinarlo, de cantarlo muy bien Va a tener muchas dificultades Entonces nosotros nos molestamos con ellos y queremos que canten Pero ¿por qué no canta? Pero resulta que hay unas características vocales Precisas en cada etapa Y eso es solo un ejemplo Hermano, por favor Hermano Andrés Nos saltamos todos los cuadros Mientras el hermano Andrés va saltando los cuadros Quisiera El hermano David estaba hablando ahorita acerca de los efectos de la música en el ser humano Bueno, en las últimas décadas La comunidad científica ha mostrado un gran interés por investigar los efectos Que la música ejerce sobre el individuo Y se ha comprobado lo siguiente Ya no es algo así como que Uy, lo último, ya esto tiene mucho tiempo de haberse comprobado Primero, acelera o retarda las principales funciones orgánicas Como el ritmo cerebral, la circulación, la respiración, la digestión y el metabolismo Si no, dense cuenta cuando usted va en un bus O en una buseta Y la música es estridente Y el ritmo es bastante acelerado ¿Cómo es el comportamiento de toda la gente que está dentro del bus? ¿Ah? Igual Si le cambian la música Y le ponen, por ejemplo Música avalada, muy suave Las personas se dejan influir Influenciar Por la música Porque esta tiene un efecto muy fuerte sobre ellos Incrementa o disminuye el tono y la energía muscular Altera la actividad neuronal En algunas zonas del cerebro Sobre todo las que están implicadas con la emoción Incrementa la resistencia para el trabajo Y para las actividades de alto rendimiento Por eso en algunas empresas Utilizan la musicoterapia Para que la gente trabaje mucho más rapidito O igual en una sala de espera De un hospital O de un centro odontológico Le ponen una música que lo relaje Para que cuando usted pase a lo que tiene que pasar Vaya mucho más calmadito Seguimos, hermano, por favor Hermano Andrés Principios generales del canto infantil El hermano David decía algo muy importante Yo quisiera que lo tuviéramos muy en cuenta en este momento Hasta donde la música o la canción es un elemento pedagógico Y hasta donde es una actividad nuestra De carácter espiritual Eso lo debemos tener muy claro nosotros como maestros Y que el niño también lo tenga claro Porque si no llegará un momento en el que el niño Va a tomar la música La va a asociar siempre a eso Y no solamente el niño También el adolescente Estaremos enseñando de alguna forma cierta indiferencia Selección adecuada del canto según la edad Teniendo en cuenta los intereses Perdón, los intervalos La adicción Las dinámicas Y la temática de la canción Ahorítica, ¿cuál era la canción que el hermano David Tocaba o cantaba acerca de las manitos? Hermano, vi, nos ayude, por favor Comenzamos Muy bien ¿Qué edad se imaginan ustedes? ¿Será que ustedes podrían pretender que los chicos de 10 a 11 O los adolescentes se sintieran a gusto Cantando me lavo las manitas con agua y jabón? ¿Ah? Ahora les pregunto otra cosa ¿Podría yo pensar que de pronto Los niños de 3 a 5 se sentirían muy agradables cantando Bueno, David, yo no soy nada, pues del polvo nací Pues del polvo, sí Yo no soy nada, pues del polvo Pero tú me amas y moriste por mí Solo hasta allí ¿Qué podrían entender ellos? Como confuso En algunas circunstancias he escuchado a algunos maestros cantando, por ejemplo Vamos escalando peldaños Con niños pequeñitos Imaginen, ¿qué piensa un niño pequeño cuando usted le dice vamos escalando peldaños? ¿Qué se imagina? Una escalera Vamos llevando la cruz ¿Qué piensa él? Usted tiene que subir una escalera con una cruz acuesta Sigamos el camino angosto Usted va por una escalera Lleva una cruz encima Y de repente todo se cierra Porque el camino es angosto Si entiende bien la palabra angosto Sigamos el camino angosto Con Cristo es mucho mejor Ya viene la recompensa Y ya no voy a llorar Normalmente cuando un niño llora y le dicen Ya no voy a llorar ¿Qué está pensando? A ver, ¿qué se imaginan ustedes cuando se le dice que ya no voy a llorar? Pues ya no hay más castigos No hay más correcciones O ya no hay más momentos En fin Lo mismo Eso que el adulto entiende y asume Hay unas palabras específicas Y hay unas melodías muy lindas Para ese niño Para que él tenga exactamente esa misma expresión Pero a su nivel Continuamos hermano, por favor La velocidad del canto debe permitir la correcta pronunciación Hermano David, Fá Mayor Yo camino en la línea del Señor Al ritmo que yo les marque Yo camino en la línea del Señor En el tren de salvación Voy directo al cielo ¿Alguna vez han escuchado estos? Pero niños Vamos a hacer lo mejor para el Señor A ver como si hubieran desayunado ¿Cuántos desayunaron hoy? Entonces vamos a hacer lo mejor ¿Qué les estamos diciendo al niño? Mejor es rápido, trabalengua, fuerte Y aunque yo no entienda Pero que siga el ritmo ¿Sí? O a veces ¿Cuántos damos gloria a Dios? Y los niños dicen gloria a Dios ¡No se oyó! ¡El Señor no escuchó esa gloria a Dios! ¿Ustedes creen que eso es cierto? A ver, ¿qué le estamos enseñando a los niños cuando hacemos eso? Que Dios lo escucha cuando hablamos Suavemente Continuamos hermano, por favor Hermano Andrés Bueno, nos quedamos sin señal Seguimos acá Ya Abre La tonalidad debe ser adecuada El mar rojo lo cruzaron hermano Ahí, por favor Sol mayor Hola mayor Me van a ayudar ustedes a cantar el mar rojo lo cruzaron A ver, vamos El mar rojo lo cruzaron Muy bien ¿Ustedes podrían, por favor, ponerse en pie? ¿Podríamos cruzar el mar rojo a la velocidad que yo llevaba? Honestamente Imagínense cruzando el mar rojo A la velocidad que yo llevaba A ver, vamos El mar rojo lo cruzaron Miren mis pies Muy bien, hasta ahí La tonalidad debe ser adecuada Se pueden sentar Faltó la parte más trágica del asunto Por el mar camino se abrió ¿Ven? Hermanos La tonalidad La velocidad La adicción Están muy relacionadas y muy asociadas con la experiencia que nuestros niños Tienen en los espacios de música Quisiera de pronto hacer mucho énfasis en esto Cuando estamos en el espacio de música para los niños La música debe ser al nivel de quién Del grupo de apoyo Del maestro que está dirigiendo O del grupo de niños El grupo de niños Pero muchas veces si el maestro, por ejemplo, está difónico Y quiere el mar rojo lo cruzaron, hermano David Re Mayor Muy bien Los niños están todos aquí en el salón Muchos no van a poder cantarlo ¿Y saben qué hace un niño cuando no puede cantar algo? Se las arregla ¿Qué va a hacer? El mar rojo lo cruzaron El mar rojo lo cruzaron Ustedes no han escuchado en el preescolar La profesora le dice Niños, vamos a cantar los pollitos Y todos se emocionan Los pollitos dicen Pío, pío ¿Y eso es cantar? No ¿Saben qué estamos haciendo muchas veces con los niños? Porque como a mí me queda la tonalidad muy alta o muy baja No les permitimos cantar Y lo que es peor No les permitimos afinar Y no solamente les estamos afectando entonces La parte de ellos Su expresión a Dios Sino que aparte de eso Estamos lastimando sus pliegues vocales Estamos produciendo nódulos en los niños Aparte de eso los estamos desafinando Oiga, esto es muy real Cuando uno acostumbra A hacer que un niño cante Imitando sonidos que realmente no puede producir Él asume fisiológicamente Que los está cantando Y que lo que está cantando Corresponde a lo que él está escuchando ¿Y cuál es el resultado? En el mejor de los casos Solamente adultos desafinados ¿Sí? Gente que dice No hermano, yo no sirvo para la música Para mí eso es frustrante Pero en realidad La razón estuvo un poco antes Vamos a mirar Solo un Algo muy muy importante en cuanto al texto Para hacer una aplicación En cuanto a esto Y el texto De las canciones Que nosotros trabajamos Con nuestros niños Deben estar enmarcadas Dentro No solo del nivel de comprensión Sino dentro del nivel de interés Por eso hay un proyecto muy interesante De la dirección de música Con los compositores a nivel nacional Aprovecho este espacio aquí Para compartir esto Se necesita realmente Mucha música infantil Para nuestros niños Hermanos Tenemos una gran necesidad de música Solo para niños Pero hecha Hecha técnicamente Señor De acuerdo a todas las especificaciones Técnicamente Técnicamente De acuerdo a todas las especificaciones Que se han hablado Amén Cuando decimos música Para niños Estamos diciendo Que por favor Que sea para 3 a 5 Que hable de qué De las cosas que le interesan Y que comprenden Los niños de 3 a 5 En la tabla de las memorias Van a encontrar ustedes Las características De la voz del niño De 3 a 5 Si aquí hay compositores En esta tarde O en esta noche Yo quiero dejarles esa carga Que hayan composiciones Que realmente sirvan Porque ahoritica Estábamos comentando Con el hermano Marco Antonio Yo le decía Hace falta tanta Hace tanta falta música Para niños Pero hay música que Musicalmente hablando Es para adolescentes Pero temáticamente hablando Es para niños de 6 a 7 Entonces Es como difícil utilizarla En un momento dado Y recordemos que lo ideal Es ya que tenemos La música como una herramienta Aprovechemosla Y pongámosla Al servicio de Dios Para finalizar Quisiéramos compartir Un poquito lo siguiente ¿Cómo se enseña O presenta un nuevo canto? Una nueva canción? Algo muy importante Depende de cómo uno Aprende a veces una canción Así en realidad Va a ser Su expresión Hacia Dios Y además Usted a veces Se da cuenta Que alguien enseña mal Un canto Y usted dice No, no me gustó Pero luego lo escucha En otra parte Que lo cantan En otra congregación Y dice Ay, tan bonita Esa canción Pero la primera vez Que la escuchó No le agradó ¿Por qué? Porque quien la enseñó Influyó mucho en esto Con los niños Primer paso De cómo enseñar Un nuevo canto Socialización del tema A veces Queremos que los niños Se aprendan Vamos a aprender Me lavo las manitas Niños Nos vamos a aprender Una canción nueva Me lavo las manitas ¿Y qué hace el profesor? Repitan conmigo Me lavo las manitas Entonces dicen Me lavo las manitas Con agua y jabón Con agua y jabón ¿Y eso qué? Pero nosotros creemos Así como hacemos Igual con los versículos Que por el hecho De que repitamos Y ya el niño Ya se lo va a aprender Sin que haya una secuencia Lógica De qué es lo que Se va a hacer primero Entonces primero Hacemos una socialización Vamos a aprender Una canción Que habla de tal tema Que se asocia Con tal historia Que nos sirve Para esto Para lo otro Etcétera Segundo Tarareamos la melodía Con una sílaba Por ejemplo A ver Una canción infantil Recuerdenme por favor A ver Conozco un poder La vamos a hacer Solo con pom La sílaba pom A ver Un, dos, tres Solo con pom Ahora con la La, 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 la La, 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 la Con tan Tan, 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 tan Muy bien Ya el niño sabe Cómo es la melodía Y ya sabe Cuál era la historia Ahora que le explico Hago un análisis De todo el texto De la canción Y miro De cómo la vamos A memorizar No necesariamente Va a ser lo típico De repetir Hay muchas formas Ustedes lo saben Un cuarto punto Unimos el texto Y la melodía Por frases ¿Cómo? Una frase Es una unidad Musicalmente hablando Que tenga sentido completo Lo hacemos por favor Hermanos, hoy nos ayuda Un, dos, tres Conozco un poder Que todo lo puede hacer Hasta allí Y nos aprendemos Conozco un poder Que todo lo puede hacer Pasemos otra vez A ver Conozco un poder Ciego y sober Ahora le añadimos Otra frase Muy bien Ya nos hemos aprendido De qué trata Y ya de dónde Se va a asociar La melodía A una experiencia Y también Se sabe el texto De la canción Y no va a haber problemas Con las líneas melódicas ¿Qué hacemos por último? Asignamos La expresión corporal Yo quisiera que Hagamos aquí Un énfasis muy importante La expresión corporal No es el todo De la canción cristiana Infantil ¿Sí? Por ejemplo Hay algo que a veces Me llama la atención El maestro Como quiere que Todos canten Hombre muy famoso No, hombre muy famoso no El que habla de la jirafa ¿Es ese? ¿Sí es ese? Doña Cebra entró ¿Me ayudan con esa parte? A ver de pie por favor Y cantamos esa parte solamente Un, dos Doña Cebra Entró Contra Haganlo todos La batalla Bueno, hasta ahí Ah, aprovechamos para algo El hermano David Dice algo muy importante Nosotros enseñamos Verdades bíblicas ¿Sí? Es un arca inmensa Que medía ¿Y eso es bíblico? Yo quiero que realmente piensen Lo que estamos enseñando Porque textualmente estamos diciendo Que medía 80 pies Y también decimos Que cerca de 40 días En la Biblia no dice Que fueron cerca de 40 días Dice Durante 40 días Entonces estamos diciendo Que las aproximaciones Mejor dicho Estamos haciendo Cosas exactas Concretas Que no son Y estamos dando por Ambiguas Algunas verdades Que sí son bíblicas Durante 40 días Y yo normalmente Canto con los niños Hizo un arca inmensa Que medía muchos pies Para no meterme en el lío De decir que fueron 80 pies Pero el punto Es el siguiente A veces estamos Tan interesados En que canten Que si el burrito Que si esto Que si lo otro Que si aquello Que si todo Que el niño no puede pensar En lo que está cantando realmente Y entonces se desvía El objetivo del asunto Entonces no necesariamente Hay que hacer siempre Los cantos Con los gestos A ver Cantemos Doña Cebra entró Sin los gestos Y vamos a pensar Exactamente en cada personaje Que va subiendo al arca A ver Ayúdenme Doña Cebra entró Imagínenselo Estoy con niños De 3 a 5 ¿Cómo se lo cantaría? Doña Cebra entró Contraje De 3 a 5 ¿Por qué no lo puedo hacer un poco más Toda esa cantidad de elementos? Porque su nivel de respiración Todavía no le permite Para poder cantar Todas las frases completas Y lo que es peor Porque le estoy enseñando A repetir una cantidad de cosas Insensiblemente Sin pensar en lo que está haciendo Creo que el hermano David Pueden sentarse El hermano David Nos dará Una breve conclusión Y espero que estos principios Que aparecen en sus memorias Les sean de alguna utilidad Dios les bendiga Yo creo que Solamente Resta Decir Que si esta es una herramienta Que Dios nos ha dado Para usarla Para enseñar a los niños Porque no habremos De aprovecharla De la mejor manera Yo no sé si ustedes recuerdan Hermanos Recuerdan la parábola De los talentos Hubo alguien Que dijo Señor A ti como se te ocurre Solo a ti se te ocurre Pedirme que yo provoque con eso Tú quieres recoger Donde no me has dado Oportunidad de producir Pero el Señor En esta tarde Yo creo que Nos ha dado Suficientes elementos Para que entendamos Que con eso Si podemos enseñar Es más Nos ha dado Elementos Técnicos Científicos Y todo lo que quiera Dios nos está confirmando Que los cantos Si son útiles Para enseñar De la manera Y no solamente eso Aquí tenemos Un testimonio Ustedes vieron El coro infantil Esta mañana Yo creo que Más de uno Estábamos pensando Lo mismo Bueno Ese coro infantil Pero Bueno Es que empezaron Puros niños Puros niños Y miren Ahí está Esos niños Que no tienen Quien los atienda Quien les presta atención Con quien Como decía La hermana Don Marina Ayer Solo regaño Y solo desprecio Solo maltrato Aún con los padres Porque los padres Trabajan Y no les pueden Prestar atención Cuando ellos Tienen problemas Quien les puede Prestar atención Pero estando Pero estando En un coro Tiene Si el maestro Entiende su papel Tiene quien le presta atención Quien se preocupe Hace parte De un grupo Se siente Perteneciente A un grupo Se siente Que le está sirviendo A Dios Siente que está Siendo De alguna utilidad Si lo usamos Adecuadamente Porque los niños Y los Y los Adolescentes Ya prácticamente Muchos no quieren Venir a la iglesia Pero Si ellos Se sienten Que son participantes En la iglesia Que son parte De Sienten que Les presten Que les prestan Atención El coro Nada más Por eso Es un medio Para que ellos Se sientan Que son participantes De eso Y Ya lo compramos Esta mañana Esos niños Ahí están Ya vamos a tener Que hacer otro coro Infantil Ya ese será El coro Adolescentes Y empezar Con otros niños Para que el señor Se ha glorificado Yo creo que Vamos a pedirle Al señor No será Que le pedimos Al señor Que Cuando el nos pida Cuenta Porque yo creo Que el señor Nos va a pedir Cuenta De toda oportunidad Que nos dio Para enseñar ¿Ustedes creen Que no? La misma Biblia dice Que el maestro Ganará Mayor condenación ¿Por qué? Porque si tuvo La oportunidad Y no enseñó Y enseñó mal Dios le va a pedir Cuenta Vamos a pedirle al señor Que no nos permita Presentarnos Como aquel uno Señor Yo con eso Podría producir Yo pensaba Que era para Entretenerlos Pero el señor Que le dijo Hombre Si tú no creías Que con eso No podías producir Le hubieras dado La oportunidad A otro Te hubieras dejado Que otro cantara Otro que produjera Así que vamos a pedirle al señor Que no nos permite Presentarnos Con las manos vacías Pueden ponerse de pie Y vamos a orar Padre celestial Te damos gracias Señor Por la oportunidad Que nos has dado En esta tarde Oh Dios Por todas las cosas Que nos has puesto Al alcance Porque sabemos Que de ti Viene el conocimiento Y la sabiduría Oh Dios Todas las cosas Que podemos asimilar Y aprender Es porque tú Eres el que enseña Al hombre Oh Dios Te rogamos Señor Jesucristo Que nos ayudes A poner en práctica Todo lo que nos has dado Oh Dios Que nos ayudes A producir fruto Con cada cosa Que nos permites hacer Y que tu nombre Sea glorificado En todo lo que hacemos Señor Para que en aquel día No nos vayamos A presentar Con las manos vacías Sino que podamos Traer fruto En las manos Si yo Tengo que comenzar Porque hay victoria En el nombre de Jesús No podrá En el reino Vencer Nuestra salva Porque hay victoria Porque hay victoria Porque hay victoria En el nombre de Jesús Porque hay victoria Porque hay victoria Porque hay victoria En el nombre de Jesús Yo he creído En un poder Que no se toca Yo he creído En un poder Que no se ve Yo he creído En un poder Que no se toca Ni se ve Pero se siente En el corazón Yo he creído En un poder Que no se toca Ni se ve Pero se siente En el corazón Mueve tu mano Señor Mueve tu mano Señor Que el Espíritu Tiene La iglesia se denueve Mueve tu mano Señor Mueve tu mano Señor Que el Espíritu Lo que quiere La iglesia se denueve Mueve tu mano Señor Que el Espíritu Lo que quiere La iglesia se denueve Mueve tu mano Señor La mando estoy Mueve tu mano Mueve tu mano Que tu amor, que tu presencia nunca me falte Y que tu gozo sea mi fortaleza Llamando estoy confiando en tus promesas Llama a mí, yo te responderé Que tu presencia nunca me falte Y que tu gozo sea mi fortaleza Llama a mí, yo te responderé Llama a mí, yo te responderé Yo he creído en un poder que no se toca Yo he creído en un poder que no se ve Yo he creído en un poder que no se toca Ni se que no se siente en el corazón Yo he creído en un poder que no se toca Ni se que no se siente en el corazón Mueve tu mano, Señor Mueve tu mano, Señor Que tu Espíritu no llene, la iglesia se mueve, mueve tu mano Señor Que tu Espíritu no llene, la iglesia se mueve, mueve tu mano Señor Un aplauso grande a Jesús Deja que su mano se mueva en tu vida con poder Adóralo, adóralo, adóralo en esta noche, bríndele a Él la gloria de vida a su nombre Aleluya, te adoramos, te damos gloria a Jesús Todo honor, toda adoración, todo homenaje para ti en esta noche Porque tu estás aquí en este lugar, Aleluya Gracias Porque diste tu vida por mí En la cruz del Calvario Gracias por... Si no pudieras faltar la presencia de Dios Si no pudieras faltar su mano Amén Gracias Gracias Cristo Amado Vamos a oír la Palabra de Dios Para nosotros es una bendición tener aquí al hermano Genel Chaberra El hermano es nuestro supervisor del Distrito Número 9 Y pastor de la Iglesia del Señor en el Barrio Moravia Él nos dará su saludo y también entonces el mensaje de parte de Dios Gloria al nombre de Jesús Gloria al Señor ¿Cuánto es tuve una alabanza para Él? Al nombre de Jesús Bien hermano, les saludo a todos en el nombre del Señor Jesús Doy gracias a Dios por permitirnos estar en su presencia Saluda el hermano Angel Miro Director de Educación Cristiana Como a los hermano Calino Director General de Escuela Dominical Y a cada uno de los promotores o líderes distritales Y a cada uno de los hermanos directivos locales de Escuela Dominical Que estoy saludando en el nombre de Jesús A la esposa de pastora, la hermana Luz Marina A todos en general Vaya mi saludo para ustedes Y me gozo de tenerles aquí En el Distrito Número 9, Ciudad de Medellín Aprovechame de que estén en pie y le damos la Palabra de Dios El Evangelio según San Lucas capítulo 8 Vamos a leer ahí un texto de la Palabra Para que meditemos por un momento en ella Gracias doy al Señor por permitirnos Hacer uso de su Palabra en esta hora En la culminación de este maravilloso programa Que se ha llevado a cabo desde el día de ayer hasta el día de hoy Sé que ha sido un éxito Sé que ha sido de mucha bendición Y yo sé que el Señor nos va a seguir ayudando Vamos a leer juntos el versículo 35 Del capítulo 8 del Evangelio según San Lucas Capítulo 8 del Evangelio según San Lucas Verso 35 Lo vamos a hacer todos a una voz Y cuando estén listos manifiestelo con un amén Amén Comencemos entonces Todos juntos Y salieron a ver lo que había sucedido Y vinieron a Jesús Y hallaron al hombre Que en quien había salido los demonios Sentado a los pies de Jesús Vestido en su cabal juicio Y tuvieron miedo Amén Soberano Jesús Te damos gracia una vez más Invocamos tu nombre Señor Te pedimos oh Dios que nos hables en esta hora Gracias te damos Padre Celestial Muchas gracias por ese amor tan grande Que tienes para con nosotros Y por permitirnos estar aquí en tu presencia Permite Dios que tu palabra Haya cabida en los corazones En esta hora Sea un confortante para cada uno de nosotros Te lo rogamos Jesús En tu nombre santo Amén Deme una alabanza a Jesús Al nombre de Jesús Tenga la bondad Y se sientan hermanos En esta tarde En esta noche ya Estamos también Saludando a nuestro hermano Gilberto Clavijo Pastor aquí en la iglesia de Belén Y al mismo tiempo Agradeciéndole por Haber facilitado este auditorio Hoy domingo Ayer hoy domingo Para que se llevara a cabo esta programación A los hermanos de Belén Les agradecemos Por haber aceptado Esa propuesta De que hoy se celebrase Este simposio En vez de tener aquí La escuela dominical Como siempre La han venido teniendo Gloria al Señor Amén Muy bien hermano Vamos a tener unos minutos Solamente esta mañana Estaba orando en el templo Cuando me llamaron Para decirme hermano Queremos que nos dé Una reflexión En el cierre del programa Que tenemos en Belén Yo le dije Señor ¿Y qué? ¿Qué le digo a los hermanos Allá en Belén? Y el Señor le puso En ese momento Miestro estaba orando Y pensando Para hablar aquí Que meditase En este punto Que le hemos tomado Gloria al Señor Es verdad Que se han escuchado Palabras bonitas Planteamiento de trabajo Cántico alusivo Al Señor A través del que Se pueden cantar Con los niños Proyección A que no sea solamente El domingo Sino todo el tiempo En la presencia de Dios Y ese debe ser siempre El lema De cada uno de nosotros Como ministro Preparar a los santos Para estar en la presencia De Dios Es bueno Que en esta hora Hablemos acerca De a los pies De Jesús Pensé que nosotros Al tomar estas enseñanzas Que hemos recibido Y al prepararnos Hoy Ahora Para participar De la Santa Cena Pensásemos un momento En que debemos estar A los pies del Señor La historia Que aquí se narra Es de un joven Que tuvo problema Quizás desde su infancia No lo sabemos Tuvo problema Porque los demonios Lo poseyeron Y lo hicieron Una persona No grata En la sociedad Asustaba a la gente Gritaba Daba Haberido Por todas partes Su morada Era a los sepulcros Pero dice la palabra Que allá Llegó el Señor Y cuando Jesús Llegó allá Este hombre A pesar de su problema Corre Y se postró A los pies del Señor Y cuando se postró A los pies del Señor Alcanzó liberación Tuve la bendición De Dios Y yo pensaba Mientras meditaba En este pasaje De la Biblia Para hablar En esta noche Aquí delante De ustedes Nuestros niños Están expuestos A que el enemigo Los posea Los atrape Pero nosotros Debemos llevarlo A los pies del Señor Porque allá Hay liberación A veces decimos Pero es que Mi niño es rebelde A veces decimos Que los niños No es y no Hace ruido Al templo Porque no Los sacan de aquí Pero si nosotros Todos los días Llegamos a los pies Del Señor Y llevamos A esos niños A los pies del Señor El Señor Los libera El Señor Los fortalece El Señor Él les lleva De su gracia Y mañana Será el reemplazo De cada uno De nosotros En esta gran tarea Que el Señor Nos ha encomendado Yo cada vez Que tengo la oportunidad De estar en el devocional Con los maestros De la escuela dominical De la iglesia Que al ministro Por la gracia de Dios Siempre les insisto Lleven a estos niños A los pies del Señor Procuren que estos niños Estén en la presencia De Dios No se los entretengan No quiero que me los entretengan Acá Mientras yo estoy enseñando Allá Enseñémosle A buscar La presencia De Dios Porque a veces Los maestros Decimos entretenerlos Allá Para que No estén haciendo ruido Mientras los mayores Aprenden la palabra Pero no se trata Se trata de eso Se trata de llevarles A los pies del Señor Para que ellos Aprendan la palabra De Dios Y crezcan En el camino Del Señor Como dice la palabra Instruye al niño En su camino Y aun cuando Fue de viejo No se apartará De él Esa es la obra De nosotros Los maestros Esa es la obra De nosotros Los que estamos Trabajando con ellos Pero tenemos Que llegar allá Con ellos Hasta llevarlos A los pies del Señor Porque allá Hay liberación Allá Hay bendición Este joven Dice la palabra Que la gente Salieron a ver Lo que había sucedido Y vinieron a Jesús Y cuando llegaron A donde estaba El Señor Este hombre Estaba a los pies Del maestro En su juicio Cabal Gloria al nombre Del Señor Y a partir De ese momento Ya no era El problema De la sociedad Sino uno Que anunciaba Que Jesucristo Era el verdadero Dios Y la vida eterna Y todos Se maravillaban A escucharle a Él Nosotros tenemos Las herramientas Para hacerlo Desde esta plataforma De la niñez Llevándolos A ellos Hasta allí Es bueno hacerlo Hermano Porque si lo hacemos Alcanzamos La bendición De Dios Aleluya Si lo llevamos Allá Nuestros niños Aprenden Que hay sanidad En el nombre De Jesús La luna dice Que todos Los que le llegaron A Él Y se postaron A sus pies Fueron sanos De cualquier enfermedad Y cuando uno Hace esto Con ellos Entonces Ya aprenden Yo me gozo Una vez Una niña Que la iglesia Mía enferma Y me decía A la mamá Llame al pastor Para que ore por mí Porque si oiga por mí El Señor Me sana Y me llamó Y me llamó La hermana Hermano Quiere la niña Que ven de ver Por ello Y fuimos Y el Señor La sanó Esa niña Ya se quiera Con eso En su mente Que Jesús Sana Que Jesús Liberta Que Jesús Fortalece Que Jesús Responde Nuestras peticiones Pero cuando La responde Él Cuando La llegamos Y nos postramos Ante Él Y le decimos Con sinceridad Señor Yo dependo Solo de Ti Que Dios nos ayude Hermanos A depender Solo del Señor Y estar con Él Siempre Y postrándonos Ante Él Liberar mucho Por esas criaturas Que estamos Encaminando Por el camino Del Señor Y hoy tenemos A veces nos asombramos Y decimos Que problema tenemos Con tantos adolescentes Que ya no quieren Caminar con Dios Pero si lo llevamos A los pies de Jesús Camina solito Con el Señor Porque el Señor Es el que le da La victoria Llevémoslos allá Hablamos como el día Que cuando Había ese problema De sequedad Porque Ya había transcurrido Tres años y medio Y el problema Persistía Y entonces Le dice al Rey Váyase rápido Porque va a llover Pero yo voy a aclamar Y se encerró Y se postró En el Señor ¿Cuánto tiempo? Mucho tiempo Después de un largo rato Le dice a su criada Asómate a ver Mira a ver Qué pasa por allá No, no veo nada Pero el día Seguía Allí a los pies Del Señor Postrado Y sale otra vez Y ve No, tampoco Ojo Nada Absolutamente La cuarta Quinta Hasta que el tiempo Ya No, eso no cree que fueron Cinco minutos No, eso fue un tiempo Largo Y ese es el tiempo Que nosotros Debemos estar A los pies Del Señor Para que el Señor Haga su obra Maravillosa En medio de esta iglesia Que necesita Que necesita del poder Que necesita del poder De Dios Y ya la séptima vez Dice el criado De una nubecita Pero muy pequeña Mil minutos Muy lejos Para allá No creo que Eso sea suficiente Pero el día Llamamiento Si Hay llamamiento De un lado De aquí Porque somos pecadores Vamos a hacer esto Y todo eso Es importante Pero también Es muy importante Que usted Cuando se reúna Con ellos Diga Niños Vamos a apostarnos De rodillas Cinco minuticos Porque no nos pongan Muy largo Porque son niños O cuatro minuticos O dos minuticos Y vamos a orar Es verdad Que los papás En la casa Le enseñan Pero cuando usted Como maestro Lo hace Ellos también Miran Que no solamente En la casa Es capricho De los padres Sino que es una regla De adorar Y glorificar Al Señor De la gloria Y eso es bueno Hacerlo hermanos Si tú lo haces Y llevas Esos niños A los pies Del Señor El Señor Da la victoria Gloria al Señor Y esos problemas Difíciles Que tienes Con ellos Dios los soluciona Que no sabes Qué hacer con ellos Ven con ellos A los pies del Señor Cuando el Rey Dice Voy a acabar Con los magos Y los sabios De Babilonia Porque ellos No saben nada No me han dicho La visión que tuve No me han declarado Qué es lo que yo veí Qué es lo que pasó Pero había un Daniel Que conocía Que cuando uno Se puso A los pies del Señor Algo maravilloso Sucede Le dijo a sus compañeros Vamos a postrarnos A los pies De un niño Rey Por favor Haz un alto Lo que vas a hacer Permíteme Yo voy a hacer algo Voy a hablar con mi Dios Y llamó a sus compañeros Y se encerraron Postrados A los pies del Maestro Y un día Cuando ellos menos pensaron Dios le reveló A Daniel el secreto Y se fue Y se lo hizo Saber al Rey Y el Rey Tuvo que reconocer Que Daniel Era seguidor De los dioses santos Pero él Llegó Hasta los pies Del Señor Hermano Yo quiero decirle Esta noche Eso Lleguemos con ellos A los pies Del Señor Enseñémosle A llegar allá Salgan de aquí De esta simposia Ustedes directivos De escuela dominicana En cada congregación Y de una Siempre con sus maestros Yo siempre lo hago Hay que ser un devocional Y ellos siempre se reúnen Vamos a hacer esto Procuren llevar A esos niños A los pies de Jesús Y cuando eso logramos Entonces tenemos niños Que adoran a Dios Que dan testimonio En la escuela Me decía Un jovencito Allá donde estamos trabajando Decía Niños que vengan Y dicen Ustedes Su papá es cristiano No Pero es que Yo soy amiguito julano Y él me ha hablado De que Cristo es buen Y yo vengo para la iglesia Esos niños Aprenden a testificar Cuando les enseñamos De la verdad De la palabra Por eso hermanos Queridos Maestros Profesores Directivos De los jóvenes De los adolescentes Tan difíciles La solución Es llevarlo A los pies del Señor Allí Hay solución Allí hay bendición Allí hay paz Allí hay Defrigerio Para el alma Allí hay libertad Para que esos niños Que lo ven Tan retraídos Los adolescentes Puedan saltar De alegría Y adorar Con todo el corazón Al Rey Que vive Y permanece Para siempre Pero yo Vengo allá Hagamos eso Gloria al nombre Del Señor El pueblo Dice que la gloria Dice que la gloria De Dios Se apareció En el campamento Cubrió a Moisés Y Aarón Y Dios les habló Y trajo solución Para el problema Eso es lo que tú y yo Necesitamos Acercarnos al Señor Llevando a esas criaturas Para que vean La gloria de Dios Si ellos Si ellos observan La gloria de Dios Hermanos y hermanas Entonces Podemos ver La victoria Y podemos tener Jóvenes Llenos del poder Del Espíritu Santo Niños Llenos del poder Del Espíritu Santo Niños Que no van a causar Problemas Sino bendición En la iglesia Pero eso no lo hacemos Nosotros Eso lo hace El Señor De la gloria Solo tenemos Que llevarlos A los pies De Él Y Él hará la obra Él los cambiará Él los fortalecerá Y Él le dará La bendición Es el tiempo De hacerlo Esto es el tiempo De hacerlo A veces decimos No cuando crezca Un poco más No O cuando ya Él ya sepa Todavía terminado Su carrera No Es ahora Cuando tenemos Que sentar las bases Para que ellos Puedan terminar Su carrera Con úbilo Porque están En la presencia De Dios Llevémoslo A los pies De Jesús Llevémoslo Siento A los pies Del Señor No te olvides De ello Este pensamiento Que quiero dejar Contigo Es ese Llévalo A los pies De Jesús No piense No es que tengo Que traer El psicólogo El mejor psicólogo Es el Señor No es que tengo Que traer A este Y al otro No algo Tengo que hacer Tengo que hacer Hacer una Sesión Y no sé De qué No hermanos Llévalo A los pies Del Señor Y vas a ver La bendición De Dios Fluyendo En ello Y vas a verlos A ellos Triunfando En la vida Y siendo La bendición En la iglesia Del Señor Y en cada hogar Y en cada hogar Cristiano Llévalos allá Y no vamos a llorarlo Viendo triste Sino a gozarnos Con ellos A los pies Del Maestro Amén Quiero dejar Hasta aquí Este pensamiento Pero quiero reiterarte Solo Jesucristo Hace la obra Perfecta Nosotros Dejémonos Gozar por el Señor Permitamos Que Él Haga su obra Pero siempre Estemos Encerrados Con Dios Cuando tú Estás Encerrado Con Dios Vas a ver La obra De Dios Y vas a tener Victoria Delante Del Señor Estén en pie Y démosle Gracias Al Señor No olvides eso Llévalo A los pies De Jesús Llévalo Siempre A los pies De Jesús A cada uno De ellos Y yo quiero Que tú Allí 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 Pienses En esos Niños Que hay En la congregación Allí 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 Y piensa Que ellos De pronto Este domingo Te extrañaron Porque no te vieron Pero allá Estaba el Señor Con ellos Y llévalos Ahora Señor Ese niño Piensa En ese niño Difícil En ese que Es más difícil Que más inquieto Y llévalo A los pies Del Señor Llévalo Allí Cierra tus ojos Y piensa En ese adolescente Difícil Que tiene problemas Que está por allí Callado Que no quiere hablar Porque tiene una multitud De pensamientos Que lo tienen ahogado Piensa en Él Y llévalo Ahorita mismo A Jesús Y dígale Señor Tú eres la única Solución Para Él Dile Señor Yo no conozco El problema interno Que tiene este joven Pero tú lo conoces Y puedes hacer La obra perfecta Libertándole De esta situación Difícil Dígale ahora mismo Al Señor Allí Señor A ese jovencito A ese jovencita A ese niño De la hermana Julana El hermano X Que está sufriendo Que está sufriendo Por situaciones Críticas Tú sabes La solución Pon tu mano en Él Levanta tu voz Al cielo Soberano Jesús Solo tú conoces Solo tú sabes Que hay en el corazón De cada uno De estas criaturas De los adolescentes De la iglesia De esos niños Que en el colegio Y en la escuela Tienen malas influencias De los niños Que ahora en sus hogares Tienen influencias Malas Pero tú eres El que puede Libertarlo Yo quiero que ahora Lleguen a tus pies Y que cada uno De estos maestros De estos líderes Que han venido A este simposio Señor Y que han llenado Su mente Su memoria De tantas cosas buenas Cada día Los lleven a tus pies Cada día Los lleven a tus pies Señor Para que tú Los lleves Con el poder Del Espíritu Santo Para que tú Los lleves De toda esa visión Maravillosa Para que tú Los encamines Más y más Para ascender De la vida Dios mío Llévalos Señor Llévalos Llévalos Señor A tus pies Y levántalos Señor Y dale sabiduría Y luz Para caminar De tu mano Señor Jesús Oh gracias Te damos Señor de la gloria De buena alabanza Jesús Señor que se tenga La bondad hermanos Quiero dejarlos En esta hora En la grata Compañía Nuestro hermano Emilio Camacho Ya sabemos Que él es el director De educación cristiana Y el Señor Mucha bendición En este departamento Yo me recuerdo Cuando él era Promotor Y director De escuela dominical Y aquí Hace varios talleres Y fue mucha bendición Y lo ha sido Y lo seguirá haciendo Él va a tener Otra parte importante Como es la Celebración De la Santa Cena Y que esta Santa Cena Que hoy vamos a Recibir Todos Nos dé a nosotros Como esa Esa meta Dios Seguir trabajando Más Por la causa Del Señor Esta madre Me miro con nosotros Que el Señor Nos siga bendiciendo Gracias hermano Enel Yo les bendiga Hermanos a todos Bueno Vamos a entrar En un momento Que para mí es Muy solemne Amén Vamos a hacer Memoria Al que le demos Todo La vida Lo que somos El ser Nuestro ministerio Y Él es el Invitado de honor Esta noche A este recinto Y vamos a celebrar Esto que Él nos ordenó Para que siempre Hagamos memoria De él Hasta que Él venga Yo quiero que Estemos de pie Y digamos Unos brazos humildes Se abrieron En la trágica Cruz del Calvario Unos brazos Su piel Se abrieron En la trágica Cruz Del Calvario Y el dolor De los aves De un cielo Y la cruz Con su sangre Dañaron Para dar salvación Al mundo Que da Debergarlo Del mar Debergarlo No Pero Y la luz En la trágica Los humildes se abrieron, en la trágica cruz del Calvario, y el dolor de los pavos sufrieron, y la cruz con su sangre golearon. Para dar salvación al mundo pecado, y el alma del mar se vendrá. Para dar salvación al mundo pecado, y el alma del mar se vendrá. Para dar salvación al mundo pecado, y el alma del mar se vendrá. Porque yo recibí del Señor, lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dolor de gracias, lo partió y dijo, Tomá, comé, esto en mi cuerpo, que por nosotros es partido, hace esto en memoria de mí. Así mismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Así, pues, todas las veces que comieres este pan, y bebieres esta copa, la muerte del Señor. Y, por favor, anunciáis hasta que Él venga. Vamos ahora, vamos a decir al Señor que, en memoria de Él, vamos a celebrar esta mesa. Y que muchas gracias, porque por Él, esta noche tenemos salvación, justificación, redención, vida eterna, y todo lo lindo, lo bonito que nos ha regalado. Levantemos nuestras manos al cielo. Padre celestial, gracias por el regalo que nos ha dado en Jesucristo el Señor. Aquí estamos para conmemorar tu muerte, hacer memoria de ella, que un día te diste íntegro por nosotros. Todo lo diste porque nos amaste mucho, y aún nos ama, Señor. Señor, en memoria tuya, o en memoria de tu obra, vamos a celebrar esta mesa. El pan tipo de tu cuerpo, molido por mis pecados. La copa tipo de la sangre derramada, allá en tu cuerpo, y que bañaste la cruz. Y nos diste esta salvación tan grande. Esta noche estamos disfrutando. Aleluya, 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 gloria a Dios. Padre Santo yo estoy aquí Recordando en tu memoria Tus triunfos y victorias Y en tu nombre conseguí Mas no alcanzo a comprender Esa forma en que me amaste Y hasta tu gloria dejaste Por salvarme a mí Te costó la vida, darme la vida Sentiste la muerte por darme amor Por tu llaga sanaron mis heridas Y le diste voz a mi corazón Nos mostré brillando en la alegría Pusiste en mi boca nueva canción Corona de gloria no merecía Pero tú me diste la salvación Te costó la vida, darme la vida Sufriste la muerte por darme amor Por tu llaga sanaron mis heridas Y le diste voz a mi corazón Cortaste brillando en la alegría Pusiste en mi boca nueva canción Corona de gloria no merecía Pero tú me diste voz a mi corazón Pero tú me diste la salvación De manera Que cualquiera Que cualquiera que comiese este pan O bebiera esta copa Del Señor indignamente Será culpado Culpado del cuerpo Y la sangre del Señor Por tanto Pruebese cada uno a sí mismo Y coma así del pan Y beba de la copa Porque el que come y bebe indignamente Sin discernir el cuerpo del Señor Cuicio come y bebe para sí Por lo cual Hay muchos enfermos Y debilitados entre vosotros Y mucho duerme Si pues Nos examinásemos A nosotros mismos No seríamos julgados Y más siendo julgados Somos castigados por el Señor Para que no seamos Condenados Con el mundo Vamos a tener un momento De mirarnos para adentro Un minuto de silencio Y mirarnos al alma Y nos examinemos Como estamos esta noche Delante de la presencia del Señor Jesús Mirada llena de amor Y de ternura Y de compasión Lo dio todo Y dio Para que usted y yo Tengamos salvación Esta noche Es que no fue temor Mas ahora es amor Porque comprendí el valor Del calvario Yo viví en prevención Hoy poseemos salvación Por la grande redención Del calvario Por la sangre Por la sangre Somos revividos Sí Por la sangre grande Sí Por la sangre Por la sangre Por la sangre Por la sangre Somos revividos Sí Por la sangre Por la sangre Por la carne Por la sangre de Jesús en el armario Fue clavado en la cruz yo viví 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 En la cruz a un Dios encerrará, muerda la cruz por mí. Por la sangre, por la sangre, somos revividos, sí. Por la sangre, por la sangre, por la sangre de Jesús. En el monte Calvario estaba una cruz. 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 Calvario.